Igual que el mosquito más tonto de la manada Yo sigo tu luz aunque me lleve a morir Te sigo como le siguen los puntos finales A todas las plazas suicidas que buscan su fin Igual que el poeta que decide trabajar en un banco Sería posible que yo en el peor de los casos Le hiciera una llave de judo a mi pobre corazón Haciendo que firme llorando esta declaración Me callo porque es tan cómodo engañarse Me callo porque ha ganado la razón al corazón Pero pase lo que pase y aunque otro me acompañe En silencio pensaré tan solo en ti Igual que el mendigo que el cine es un escaparaje Igual que una flor resignada Recordó un despacho elegante Prometo llamar al amor mío Al primero que no me haga daño Y reírse era un lujo Que olvide cuando te haya olvidado Pero igual que se espera como esperan en la plaza de mayo Procuro enciender una vena O sea que por si acaso Un golpe de suerte algún día Quiera que te vuelva a ver Reduciendo estas palabras a un trozo de papel Me callo porque es tan cómodo engañarse Me callo porque ha ganado la razón al corazón Pero pase lo que pase y aunque otro me acompañe En silencio te quedé tan solo Me callo porque ha ganado la razón al corazón Pero pase lo que pase y aunque otra me acompañe En silencio te quedé En silencio pensaré En silencio te amaré tan solo aquí Pero pase lo que pase